¡Suscríbete al canal! 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 tiene dos salidas así que si voy a pasar el lado rápido ahora es porque por lo mismo porque ando corto de tiempo y quiero ponerme al día con los vídeos más que nada después cuando tengo un poco más de tiempo les voy a dar el vídeo como corresponde y por lo menos yo creo que el mundo 4 debería terminar este mundo porque no lo voy a terminar ahora y voy a poder liberar con el mundo 3 así que ella quedaría mamá no fai bro subete para arriba fai bro subete subete a fome chau me aburriste si ustedes no es que se escuche extraño es que yo tengo ecualizado el juego de una manera distinta que hace que justamente no se escuche la canción de manera original porque todos los temas de copyright que a todo el mundo le ha saltado y recuerden es un juego de nintendo puede ser muy bien pero igual tiene canciones de la gran n y no quiero que me me hagan atado por lo por las canciones a la gente que juega mario carcui ya les pasó por eso lo tengo cambio y terminamos este lindo y hermoso canción adelante canción canción bu y vamos a seguir con el 1.2 y el mundo como correspondíamos hubiera querido ser famero ya me hubiera pasado esta etapa me hubiera pasado el castillo y me hubiera regresado pero no cuando volvamos aquí vamos a hacer como corresponde el 2.a ahora terminemos el 2.1 como corresponde les dejo el vídeo donde les dije donde me metí en el pipe y de ahí seguimos espérenme un segundo muy bien ustedes ya saben dónde habíamos quedado que es aquí y no hay mucha diferencia o sea uno va para el pipe y esto va hacia abajo mírenme el culo mírenme el culo eso dice mario y esto va para el otro lado no tiene mucha ciencia igual que en jorge ayer usted tira las cosas arriba de una noviecita y aparecen bueno qué les puedo contar este vídeo está a continuación del otro este vídeo es continuación del otro el mismo día 2 en enero es una linda y hermosa tarde mi gata se me perdió si se me perdió la gata porque mi gata como no le he puesto a ver voy a especificar un poco el tema con mi gata mi gata está loca médicamente loca igual que el dueño y ocurre que le ocurre que de repente sigue arranca sale pasea de repente hay tardes y noches que no está de repente quiere estar conmigo de repente no me quiere de repente me araña de repente me pide cariño le es muy extraña es media bipolar se parece al dueño así que cuento corto que ahora se había arrancado le molestaba un poco su collar así que la tengo sin collar y al patio yo me preocupe y obviamente en eso me ha estado demorando un poquito pero hace una buena tarde tranquila me compré una bebida unas papitas he estado golos siendo aprovechando el juego con algo de dinero que todavía me queda y hay algunos negocios por ahí algunas regoces truchas por ahí así que eso y todo tranquilo eso es lo que importa así que tranquilo si hay que de repente hacer un vídeo a continuación del otro si no tenéis nada mucho que contar es bastante fome pero qué le vamos a hacer 2.2 gusty hills no sé qué cresta significa pero creo que tiene que algo con corre corre no no voy a correr corre huevo corre pero se dan cuenta que tengo la canción modifica en relación a lo que pasó en el primer vídeo la cambia a propósito gracias a la andrea que lo puede cambiar andrea no no es una mujer que se llama andrea es el programa que tengo en el computador para poder ecualizar bien la la música se llama andrea y mi computador tiene a la andrea dentro de sí así como algunos tienen a siri dentro de sus iphones ah ojo odio iphone así que no me digan hoy es que estoy viendo que mi juego es de mi iphone no es que lo juego en mi iphone así que no olvidenlo no me interesa métanse sus iphone 5 6 7 8 por donde mejor les caiga ya mal lo que voy haciendo esa cuestión y al final me caí igual bueno eso a estos se matan así porque porque tienen pinchos eso es una estúpida y sensual la que tuvo evolucionado la evolución de la que tú que tiene alas o sea ahora no necesita no es para volar aunque sigo diciendo que más que evolución de la que tú es como una es común hay como se llamaban esos malditos gusanos que siempre se me olvidan esos cien pies tienen un nombre pero siempre se me olvidan el nombre bueno en el otro space sale y cuando lo estés jugando se van a dar cuenta de que lo voy a repetir para los que están dándose cuenta de un detalle si esta etapa es exactamente el la intro del juego entonces que estamos viendo la intro del juego es la intro del juego y esos son condones y eso es una sierra ven para acá sierra chao sierra concha su madre a sierra la sierra esa guay me salió muy parecido a otro youtube si me las quiero dar de jugador de caizo y no me sale así que entonces eso estaba jugando aparte de los que tengo aquí en el juego después por ahora estaba jugando otros juegos en mí aquí en mi pc he retomado unos cuantos recuerdos que tenía en mis salas de videojuegos así que saliendo de acá de la consola de la n así que he hecho hartas cosas esta semana si sigamos estoy hablando estoy hablando del mismo día ahora 2 de enero he hecho hartas cosas he encontrado una entrevista de trabajo me han llamado de otras tengo que ir a ver un tema familiar a un lindo y hermoso pueblo llamado casa casa blanca no sé si lo conocen es una mierda de pueblo está en medio de la nada así que si algún día quieren irse a vivir a la nada o los mandan mandate la chucha o anda un pueblo muerto alguien saca esa casa blanca yo los invito 2.3 minuto 11 voy a hacer esta etapa y vamos a terminar el video por hoy puta la hueá siempre me va a hacer lo mismo ah tiene salida secreta creo que vamos a hacer el video más corto de la habitual entonces así que como les decía tengo que ir a casa blanca tengo que terminar un montón de etapas el green switch palas hagamos el green switch ok otra vez porque ah ya caché lo que me pasa esperenme un segundo chicos ya me encantamos ya ahora sí había tenido la luz apagada yo quería ver el el como se llama el pad si no lo puedo ver bueno así es como tonto pero bueno que le vamos a hacer encima una etapa que se está moviendo que no tengo mucha experiencia y que se parece un juego de 8 aislan entonces es complicado la vemos avancemos así que eso tengo que ir a casa blanca tengo que arreglar esa situación espero poder tener un verano con mi cuartito también es muy fanático de los videojuegos igual que su padre imagínense un niño de cinco años jugando hecho fanpires conoce les digo todo no es mi culpa yo no se lo metí a mí me gusta jugar videojuegos pero dije no que juega en deepbeard se juega con el celular pero omitamos comentarios de lo que pasó pero está en su sangre el que le gusten los videojuegos es de familia maldita gaviota muere gaviota ella te va a volar gaviota moriré si ando un poco melodramático hoy definitivamente minuto a 14 todavía no termino el green switch otra vez va a ser una etapa larga me acordé lo que hay que hacer aquí hay que saltar acá hay que matar a la planta huevona ya no la mate así que hay que salir arrancando tengo problemas ahora podemos seguir tranquilamente esta diferencia del hielo y bueno siguiendo con la odisea de ser feliz ahhh es que tú eres feliz la 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 llevo 15 minutos de puto video y todavía no termino la maldita huevona ahhh se acabó otra eh ahí si bla 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 esto es lo que ustedes no vieron pero en amarillo en el mundo bueno así que es lo mismo y solamente lo único que hace es poner estúpidos switch verdes no hacen nada más bueno chicos les dejo el video número 3 hasta aquí en el video número 4 voy a terminar el mundo 2 voy a terminar la segunda salida de la boss house la boo house uy por qué ando más se metaba la lengua así que voy a grabar el video al tiro y aunque quede pasado y lo suba como a fines de mes no importa la idea es que tengan un video entretenido de mi nos vemos cuídense hasta la próxima chao chau chau